Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza. Ante denuncia por parte de sus propias alumnas por presunto chantaje sexual a cambio de notas, así como supuesta comercialización de pornografía infantil, policía detuvo a Maestro dentro de un alojamiento. La detención se produjo en flagrancia. Ella estaba desnudo junto a otras de sus dos estudiantes. No se dio en el distrito de Alexander von Humboldt en Ucayali. Serenos y policía de Morales intervinieron por el sector Cancún a sujetos con armas hechizas, en cuyo poder también les encontraron marihuana. Con apariencia, microcomercializaban la droga, pero también armamentos para pandilleros. Padre de familia cuya menor hija de 12 años murió hace una semana. Da a conocer a la población que tiene una gran cantidad de medicamentos anticonvulsivos para donar a los pacientes que lo necesitan. El avance informativo de Taraboto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza.